Transformers Y en este video vamos a estar hablando sobre un iceberg de Transformers Ya saben que estos icebergs donde hay bastante información que la gente poco conoce de algunas franquicias o de algún tema Se han vuelto bastante populares últimamente en muchas páginas de Facebook, también lo que viene siendo Instagram Y hasta en videos de Youtube donde hay gente que los está hablando Y en esta ocasión yo voy a estarles hablando sobre un iceberg de Transformers que hice especialmente con varios miembros de la página de Transformers The Golden Age Que ya les digo una vez que tienen que ir a seguir esta página también en lo que viene siendo Facebook y Twitter Ya que la verdad su contenido es bastante bueno Pueden ver ahí fanarts, curiosidades bastante interesantes, también datos que ustedes no conocían Y hasta incluso de vez en cuando puede ser que algún otro meme por ahí que pueda que a ustedes les vayan a gustar Y la verdad es que el contenido que tienen es bastante bueno así que les recomiendo que los vayan a seguir Ya que pues también fue divertido haber hecho este iceberg con todos ellos Y en este video vamos a estar hablando sobre este mismo iceberg que están viendo ustedes en pantalla Así que sin más introducción, empecemos entonces con este video especial Halloween Ya nos encontramos apenas en el primer nivel, ya saben que aquí hay varios niveles Y cada vez mientras vamos más abajo van a ver cosas más oscuras y poco conocidas Pero vamos a hablar del primero y el cual yo creo que es de los que la gente más conoce Y estamos con el primero que el cual es Laio Convoy The Rising está basado en el Joker Esto por si no lo saben hay una continuidad llamada Transformers Beast Wars The Rising La cual contiene la verdad una historia muy diferente relacionada de los Autobots Decepticons y Preacons y Maximales Que si bien yo no he leído, he escuchado algunas cuantas cosas y la verdad es muy interesante Pero esto de que nos mencionan de que Laio Convoy está basado en el Joker Se los voy a explicar de esta forma Laio Convoy en The Rising vivía viendo todas las injusticias de la vida que eran manipuladas por los combates de los gladiadores que habían en estas ciudades Hasta que él conoce a Blackaraña quien lo hizo abrir los ojos sobre todo lo que estaba pasando Y es que después de eso, él lucha con unos policías corruptos y se va de la ciudad donde él vivía Tiempo después se reencuentra con Blackaraña y su resistencia Así que él se revela contra todos sus amos Los constructores de Cybertron e inicia una revolución a partir de ahí Por lo cual pueden ver de que esto si tiene muchas similitudes con muchas apariencias que hemos visto del Joker En muchas cosas, o sea, lo que vienen siendo más que nada cómics Esto se ha repetido muchas veces Y es bastante interesante ver que un personaje como Laio Convoy tenga una historia de este estilo Aunque bueno, ahí está la explicación resumida de por qué se cree que él estaba basado en el Joker El siguiente La Roca iba a ser Kate Jagger en Transformers 4 La Era de la Extensión Dwayne Johnson, o sea, La Roca Él tenía un contrato con Michael Bay al igual que Mark Wahlberg para hacer una próxima película Y es que Michael Bay estuvo a punto Y es que incluso hasta se dice que hay castings de La Roca como para Kate Jagger Solamente que al final se pensó que Mark Wahlberg sería mejor Porque él no estaba pidiendo tanto dinero para su contrato en la película Así que al final, pues, el papel de La Roca todavía queda ahí para alguna próxima película de Michael Bay Pero el de Mark Wahlberg fue el que se utilizó Pero apuesto que muchos no sabían eso De que Kate Jagger estuvo a punto de ser La Roca en Transformers 4 Star Saber de ARW está basado en fanfics ingleses El resumen James Robert pertenecía a un grupo de Inglaterra de fanfiqueros Este había hecho a Star Saber como un dictador Pero él también era un villano Al cual luego en ARW se le cambiaron algunas cosas para mantenerlo como un personaje villano Solamente que ahora sería un fanático religioso Y de ahí viene esto de que él está basado en los fanfics que James Robert hacía El doblaje latino de Generación 1 se hizo usando libretos de Malasia Simplemente todo esto es que en Malasia se realizó la traducción de japonés a inglés Y de las series japonesas de ahí se pasó el libreto a Latinoamérica para el doblaje Por lo cual puede ser que algunas cosas nos eran muy bien Y es que por eso a veces en el doblaje latinoamérica no había una que otra pues libertad Donde metían algunas frases que no estaba en ninguna otra versión que había en todos los países Ni en japonés ni en inglés Ahora nos vamos al segundo nivel Aquí todavía seguimos en el iceberg no nos vamos a profundizar en el agua ni nada Aquí estamos bien pero aún así hay datos que sé que ustedes no conocen Echo Extinction salvó la franquicia en Rusia Y esto es completamente cierto aunque ustedes no lo crean Echo Extinction es la película más exitosa de Transformers en Rusia Hubieron un montón de cosas que la campaña promocional de esta película se hicieron Por ejemplo hicieron que varios fanáticos llevaran sus figuras, las posaran Y que luego ilustradores los dibujaran o las montaran para hacer cómics que los mismos fans hacían Por ejemplo un fan llegaba con unas figuras, les tomaban fotos, ellos decían las ideas que tenían Y luego les hacían cómics para ellos con todas sus historias También habían videos de promoción donde hacían que los niños vieran los vehículos de los Transformers Que también se viera la película varias veces que se promocionara, habían sorteos de figuras Y es que al día de hoy incluso Transformers 4 sigue siendo la única película de Transformers Que es un tema caliente de conversación en varios grupos de VK Que es prácticamente el Facebook ruso Y estoy seguro de que eso ustedes no lo sabían ya que muchos ven Transformers 4 como un fracaso total Pero no, Transformers 4 aunque no lo crean salvó la franquicia de Transformers Y le dio otro pues aspecto a lo que los rusos tenían de Transformers El ataque de Chicago fue permitido por Optimus Esta es una teoría que se tiene de que los fans dicen que Optimus desde siempre planeó el ataque a Chicago Para que así los humanos se vieran lo equivocado que estaban con los Autobots Aunque sabemos que si esta teoría fuera cierta el plan salió completamente mal Ya que los humanos jamás volvieron a confiar en los Autobots Pero, pero piensan bien La verdad si tiene un poco de sentido Porque Optimus perfectamente puede haber dicho No, no nos vamos a ir, van a atacar Chicago o algo así Pero la verdad es que nunca lo dijo Incluso él se fue en la nave Luego hizo eso para que no los mataran Cayeron al océano Atlántico Y todas estas cosas mientras que Chicago estaba siendo destruida Así que, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que realmente Optimus permitió el ataque de Chicago? La violación del Babers con Viernes 13 Esto se debe a que el personaje Trent de Transformers 2007 Aparece en la película de Viernes 13 del 2009 Que recordemos, Trent era el novio de Micaela en la primera película de Transformers Y en Viernes 13 del 2009, él vuelve a aparecer con muchas similitudes Por ejemplo, su nombre, sus apellidos son los mismos Tiene una camioneta muy parecida al de la primera película Y es que también, la película de Viernes 13 del 2009 Fue producida por Michael Bay Quien fue el responsable de este mini crossover Donde ambas películas comparten el mismo universo O mejor dicho, el mismo personaje Tercer nivel Aquí ya estamos bajo el mar Y vamos a encontrar algunas cosas conocidas por algunos Y otras muy desconocidas para otros Burger King es canon en el Babers Lo que veíamos mucho en los comerciales del año 2007 y 2009 Recordaremos que existía un bot de Burger King Que literalmente se transformaba en una estufa de carne gigante Pues este Autobot es canon en el universo de películas de Transformers Aunque ustedes no lo crean Esto fue realizado para enfiquecer el tema de los Transformers Que en Transformers 2 Nos daba de que ellos ya estaban en la Tierra desde hace mucho tiempo Y la historia de este Autobot es que él llegó en la Tierra en 1954 Y comenzó a compartir su experiencia en ingeniería culinaria Con los científicos de Burger King Y también se puede decir que ese es el hecho de por qué La franquicia del restaurante se estableció en el mismo año donde él llegó Así que como ven, no es una coincidencia al menos en el Babers Los Avengers murieron en los cómics de ARW Todos sabemos que los Avengers tuvieron un crossover en Transformers ARW del 2005 Donde ellos interactuaban con los Autobots Y resumidamente se sabe que ellos intentaron proteger Nueva York Del ataque de los Decepticons en All-Hey Megatron Solamente que todos los Vengadores fracasaron en el proceso Y murieron en dicha batalla Y aunque no lo crean, eso sí es cierto Anglomis y el Energon Oscuro Esto es algo muy interesante que pocos no conocen Pero si recuerdan en Beast Wars 2 La energía Anglomis era un concepto creado por las series japonesas de Beast Wars Esta era la esencia de Unicron almacenada en la Tierra Mientras que en Transformers Prime los escritores Si se dan cuenta, crearon casi que el mismo concepto En un intento a la vez, se puede decir que de alejarse de lo que ya se había establecido anteriormente Pero no se dieron cuenta de que realmente hicieron el mismo concepto Pero con diferente nombre Y tan triste es que realmente el concepto de Anglomis Fue completamente olvidado y jamás se volvió a usar Ya que el Energon Oscuro es ahora lo que está planteado como algo nuevo Vector Prime tiene depresión Una vez en el pregúntale a Vector Prime Él dijo que tenía una pareja Sin embargo, por sus obligaciones Como Prime, la había dejado Esto lo dejó realmente triste Así que la única forma en la que él encontraba un refugio O de alguna forma de desconectarse de toda la depresión que él tenía Era contestarle preguntas a los fans Que esto la verdad si lo pensamos de este lado Es bastante triste, pero bueno Creo que no muchos sabían de que Vector Prime tenía este estilo de vida Más que nada en esta página de Access to Vector Prime Pero así es Esto sí es real y la verdad sí pasó a una vez Sideways es el mismo de todos los universos Ok, este tema lo tengo reservado para un próximo video Donde profundizaremos más el tema Pero para que al menos tengan una idea o un contexto Pues se dice que Sideways es el mismo en todos los universos Esto debido a que en el Allspark Almanac Se menciona que Sideways venía de Shanghai El cual hacía referencia a Sideways de Revenge of the Fallen Y también se decía que el de Revenge of the Fallen Es el mismo de Cybertron Y el mismo de Cybertron es el mismo de Transformers Armada Y así sigue esta cadena de esta teoría Que se ha vuelto muy famosa Y que la verdad es que podría ser real Porque hay muchas cosas que tienen sentido Si esta teoría que se ha hecho desde hace muchos años Llega a confirmarse en algún momento Que yo la verdad espero que sí Ahora nos vamos al cuarto nivel Aquí ya nos estamos adentrando más en las aguas frías Donde encontraremos cosas un poco más turbias Aunque no lo crean Y primero vamos con esto Jazz salió con Marisa Fireborn Y sí, esto pasó en los cómics de Dreamwave Antes de IDW del 2005 Justamente como acaban de escuchar Jazz y Marisa tuvieron una cita en esta continuidad Ya saben que uno es un Transformer y otro es una humana Las cosas entre Transformers y los humanos Antes eran muy raras, pueden creerme Y con Dreamwave se nota perfectamente Marvel Comics predijo la película de Bumblebee Esto se debe a que la historia entre este número Y la película de Bumblebee Que por cierto es el número 20 Prácticamente es la misma historia Pero con otro personaje y algunos leves cambios El Autobot de Skids pierde la memoria Y se encuentra con una humana llamada Charlene La cual con ella tiene una gran amistad Y luego se separan al final para lucear contra los Decepticons Así que para todos esos que pensaban que la película de Bumblebee Era una historia original O al menos que era una copia de Gigante de Hierro Pues no La verdad es que prácticamente la película de Bumblebee Es un calco de estos cómics de Marvel El número 20 para ser exacto O tal vez pues siempre fue una conciencia Aunque no creo que haya sido una conciencia La verdad es que las cosas son muy pero muy parecidas De entre los cómics de Marvel y la película de Bumblebee Pad Lee quemó una montaña Este Pad Lee lo mencionó en una entrevista Que por si se preguntan ¿Quién es Pad Lee? Pad Lee es un artista canadiense Y él era el presidente de Dreamwave Productions Aunque supuestamente se dice que también Él dibujó algunos de sus cómics de Transformers Y hasta él estuvo involucrado en la gran polémica Donde decían que no le pagaban a los artistas suficientes De los cómics de Dreamwave Que ya eso es un tema muy aparte Pero en resumen Sí, él dice que él quemó una montaña No sabemos si él dijo un tipo broma o de verdad Dijo que quemó una montaña Pero es algo bastante extraño Viniendo de alguien que estuvo involucrado Con Transformers si lo piensan bien Crossers es Michael Bay Esto es una teoría que se tiene de los fans Debido a que este 2020 El artista Josh Nishi El ilustrador de artes conceptuales De todas las películas de Transformers Compartió un arte conceptual de Crossers Con la cara de Michael Bay Haciendo así de que luego los fanáticos Compararan las personalidades de Bay y Crossers Y se dieran cuenta de que realmente Pues hay bastantes similitudes entre ambos Y por eso se cree que Crossers Realmente es una representación de Michael Bay Pero en Transformers Así que esto no está tan alejado de la realidad Si lo piensan bien Super Megatron come niñas Esto aunque no lo crean Es algo oficial Y es completamente canon En los mangas Legends de Takara Promocionales de Star Convoy Y Super Megatron Vemos como Megatron amenaza a Optimus De que le dé la Matrix de liderazgo Y este se come a dos niñas del planeta Donde ellos se encontraban Y es que si Hasta se les ve la sangre y todo En los dientes de Megatron Esto es algo que si pasó Y de hecho es referencia A los mangas originales Ya que Super Megatron Hacía lo mismo Nada más que eran humanos normales Y en este caso Pues fueron niñas Así de potentes Este Super Megatron Para que vean Y ahora nos vamos Al quinto nivel Ya nos adentramos En tanto Las aguas frías Del Iceberg Que ya estamos tan adentro Que ya casi no tenemos La luz del cielo Todo se pone más oscuro Al igual que las siguientes cosas Que van a ver a continuación Transformers Y Barbie La conexión de ambas franquicias Se debe a la desarrolladora De la serie Mainframe La cual incluso se dice Que utilizó un diseño De Beast Wars En una película de Barbie Solamente que hasta la fecha de hoy No se recuerda Cuál fue Pero es de las películas De yo creo que De las que vienen siendo Desde el año 2000 Hasta el año 2005 O 2006 Así que si hay alguna Fanática por acá Que sabe cuáles son las películas Y tal vez reconoce esto Creo que megan en los comentarios Qué personaje fue el que Reutilizaron De Beast Wars En una película de Barbie Megatron iba a ser un jet En generación 1 En un episodio perdido De G1 Megatron iba a usar Partes de los Seekers Para transformarse En un jet Solamente que esto Fue recortado A última hora Marvel usó Moldes de Transformers Trantech O sea La serie olvidada Para sus figuras Esto se debe a que Marvel usó Moldes de Trantech Efectivamente En algunas figuras Específicas Y por mencionar dos Tenemos a Hulk El cual era En Trantech Y Mirticon Y Iron Man Usaba un molde De Starscream Ahora nos vamos Al sexto nivel Ya estamos mucho más abajo El agua está muy fría Y hay más oscuridad Que luz En este punto Brown Tuvo una hija En el crossover De G.I. Joe Oficialmente Brown Y una humana Tuvieron un hijo En esta historia Pero esto solamente Fue mencionado Jamás apareció Pero imagínense ¿Cómo acaso Acaso cómo Esto fue posible? De verdad No entiendo O sea En qué punto Se puede considerar Esto como algo sano Pero existió Y es oficial Brown tuvo una hija No se sabe Si era una hija Cybertroniana O una hija humana Pero fue una hija Con una humana Los dejo hasta ahí Y ya pueden ver Que a partir de acá Las cosas sí se están Poniendo más turbias Transformers Q Está perdida Uno de los animes Más exclusivos De Transformers Ya que a la fecha de hoy Se sigue considerando Como Lost Media Ya que realmente Nunca se han encontrado Los episodios completos Y es que Ni en alta calidad Se han encontrado Debido al desinterés Del público Por ese anime En el año que se estrenó Hay incluso gente Que pagaría Por comprar los episodios De esta serie Este anime Transformers Q Que todavía no se ha encontrado Y es que la verdad Si se considera Como algo de Transformers Que ha sido más olvidado Y que probablemente Jamás se encontrará Completa Un artista de hentai Diseñó a Ars Y Masterpiece Esto fue un descubrimiento Del fan dog Más que nada Ya que el diseñador De Ars y Masterpiece También es un artista De hentai Y esto sí es Algo real Y que Hasbro Lo haya contratado Para esto Se me hace bastante extraño Pero bueno Esto fue más que nada Un descubrimiento Que hicieron El fandom de Transformers Pero aún así Se me hace bastante extraño Arachnid estaba enamorada De Jack En Transformers Prime Esto es oficial Y es especialmente Porque en el doblaje Japonés de Transformers Prime Arachnid le mandaba Piropos a Jack Incluso en un episodio Arachnid le menciona A Jack Que ella quiere casarse Con él Así es Como les dije Lo peor Es que esto Es canon En Japón Séptimo nivel Prepárense Porque ya No tenemos Nada de luz Del sol Ahora todo Está oscuro Al igual que Lo siguiente Que van a escuchar En este nivel Megatron En la película De Bumblebee Esto se debe A que muchas personas Asistieron a las proyecciones De prueba En la película De Bumblebee Y mucha gente Me aportó ver Una escena Post créditos De Megatron Congelado en el sector 7 Como en la primera película De Transformers Solamente que con diferencia De que este tenía Un diseño Muy parecido Al de Generación 1 Así que sí Hay mucha gente Que cree que esto No fue real Y que Megatron Jamás estaba planeado Para esta película Pero no Si estuvo planeado Y es que hasta existe Una minifigura Y existen artes conceptuales Que los artes conceptuales No se han visto Y probablemente jamás Saldrán a la luz Pero de que existe Megatron En la película de Bumblebee Si existe Pero fue recortado A última hora Megatron Convirtió a Ratchet En una silla Ratchet Es el trono de Megatron Después de que lo convirtieran En un montón De chatarra Prácticamente Al igual que muchos Cibertonianos Que los convirtieron En cualquier cosa Excepto en algo normal Y lamentablemente El pobre Ratchet Se convirtió En el trono oficial De Megatron Como pueden ver En estas imágenes De este cómic Megatron de Beast Wars Un Rising Está basado en Heisenberg De Breaking Bad Prácticamente En esta historia Megatron Entra en una organización Criminal Y este va subiendo Cada vez su reputación Y es que incluso El mismo creador Del personaje De esta continuidad Oficialmente confirmó Que se inspiró En el mismísimo Personaje De Heisenberg De Breaking Bad Para crear A Megatron De esta continuidad Así que pueden ver Como es que Muchos personajes De Transformers Realmente no son Tan originales Como nosotros creemos Y tienen inspiración De otros personajes Que hemos visto En series o películas Tai Es una niña Que murió En una batalla De los Autobots Y los Predacons Esta es una de las teorías Más crueles Y la verdad Bastante perturbadora Si uno le llega a pensar bien Que se ha hecho Todo el Phantom De Transformers Pero es que se dice De que esta es una teoría Poco desconocida Pero que puede llegar A conectarse Y es el hecho De que en Transformers Raw Sin Disguise 2001 O Card Robots Como quieran llamarle Se sabe De que Optimus La única debilidad Que tiene Ya que este Optimus Es de los más fuertes La única debilidad Que tiene Es no poder Proteger a los humanos Y se dice Que en la primera batalla Que ocurrió En el planeta Tierra Entre los Autobots Y los Predacons Una pequeña niña Murió en el campo De batalla Y Optimus Al sentirse tan mal Por lo que pasó Usó el cuerpo De la niña Combinándola Con Teletrán Creando una nueva Inteligencia artificial Ahora llamada Tai Tierra 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 Ratchet en Transformers The Last Knight Muy poca gente conoce esto, pero se sabe que Ratchet oficialmente iba a salir en The Last Knight Y esto es debido a que mucha gente en las primeras proyecciones de la película Reportaron haber visto a Bumblebee y a Ratchet en una escena de la Segunda Guerra Mundial Que posteriormente, cuando la película se estrenó en todos los cines Fue cambiada por Bumblebee y Hot Rod Incluso, aunque ustedes no lo crean, una de las personas que pudo ver esta escena de Ratchet en la Segunda Guerra Mundial Fue el mismísimo Novoide, quien fue invitado a una proyección de The Last Knight en México en el año 2017 Y ahora estamos en el último nivel y el más profundo de todos Y tenemos lo siguiente Transformers Portals Todo en general de Transformers Portals Esta es prácticamente creo que la serie más exclusiva de Transformers que ha existido desde siempre Ya que solamente fue emitida en Rusia Es una serie que hace poquito yo la traducí y la subí en el canal por lo cual ustedes la pueden encontrar Pero antes de que yo la subiera, prácticamente era un misterio Nadie conocía esta serie, no habían videos de nadie hablando sobre Transformers Portals de la historia Y es que ni siquiera había una versión traducida ni en inglés Todo estaba en ruso, porque fue exclusivamente para la gente de Rusia Debido a que bueno, también como ustedes saben, les mencioné anteriormente en el iceberg Que Transformers era muy famoso y había muchas cosas exclusivas Y una de las cosas que se descubrieron fue Transformers Portal Que yo la conocí hace aproximadamente unos cuantas semanas, la verdad Y por eso se la subí en el canal, para que ya no dejara ser algo tan exclusivo Pero aunque ustedes no lo crean, para mucha gente que no son latinoamericanos Y no pueden encontrar mi video Transformers Portals va a seguir siendo un misterio completamente Ya que nadie entiende la historia Pero que ustedes no lo crean Esta historia puede hacer que a primera vista se vea como algo muy fumado Y que no tenga sentido Pero la verdad es una historia, fuera de chiste y todo Es una historia bastante interesante y que nos menciona un montón de realidades En todo el universo de Transformers que poco se habla Y es que realmente, los multiversos es algo que se ha dado pero muchas veces Y se ignora También se ha dicho de que si algo realmente pasa mal Los Primes, al menos los 13 Primes originales en la continuidad está alineada Ellos pueden detener el tiempo Y uno de los últimos diálogos que nos mencionan en Transformers Portals Que menciona los mismísimos 13 Primes originales Es de que Bumblebee va a arruinar todo Ya que parece de que el peor error de Optimus es que él le dé el mando a Bumblebee Ya que Bumblebee no es alguien experimentado Y él siempre va a arruinar las cosas y también su equipo Y esto sabemos que en Robles and Disguise 2015 Aunque ustedes odien o no la serie En una u otra forma de contexto esto es cierto Tanto en Robles and Disguise como en los cómics de IDW Como en las películas, live action, en todo lado Sabemos que cuando Bumblebee es el líder Las cosas salen mal y Optimus tiene que llegar a reparar todo lo que Bumblebee ha hecho Por lo cual esto demuestra que es como más bien como un tipo de crítica O mensaje que le están dando a los fanáticos De que Bumblebee no está hecho para ser un líder Por donde ustedes lo vean Y es algo bastante duro, fuerte Que nos mencionan en esta continuidad de Transformers Portals Y que mucha gente lo ha ignorado Pero es cierto Y esto es canon Porque realmente si pasa en la continuidad alineada Esto pasa aproximadamente en la segunda temporada De Transformers Robles and Disguise Pero como al final de la historia vimos que El tiempo se devolvió completamente Y ningún acontecimiento pasó Es como si realmente en la serie jamás lo hayamos visto Porque no pasó nada Pero es Transformers Portals Nos muestran lo que realmente pasó Y yo creo que los Primes En la continuidad alineada Opinan de Bumblebee Hot Rod es el último Cybertroniano Estos son los cómics de Regeneration 1 Donde Hot Rod es el último Cybertroniano vivo Y como su último movimiento Este llega a Cybertron Y se sacrifica ahí para darle vida A una nueva generación de Transformers Pero como les dije Este Hot Rod llega siendo el último Transformer De toda la generación antigua De Optimus, Bumblebee, Megatron, Starscream El último O sea de verdad No hay ni uno perdido en el espacio No, todos estaban muertos Hot Rod fue el último El guión original de Transformers Revenge of the Fallen Existe un guión original de Transformers 2 Que se filtró en el año 2008 Y que de hecho se confirmó como guión real Pero que al final no lo iban a utilizar Donde teníamos detalles muy interesantes Que muy pero muy poquita gente lo conoce Como la participación de Ultramagnus Hot Rod Mucho protagonismo de Starscream Devastador con un diseño más parecido a Generación 1 Y hasta la muerte de Micaela En la batalla final Sin embargo para este tema del guión original Tengo planeado un video completo Ya que yo tengo el guión traducido y completo Desde febrero de este año Y he estado trabajando un video Resumen pero bastante bueno También narrativa De este guión filtrado de Revenge of the Fallen Que muchos creen que puede ser falso Pero no Existen artes conceptuales de este guión Y hay artes conceptuales de Ultramagnus Que lo tuvimos a nada de que estuviera en esta película Pero jamás salió Y como les repito Hay mucho material original de este guión Así que próximamente Espérense en ese video El final de Transformers Beast Wars Es un bucle Aunque no lo crean Esto es cierto Resumidamente Y sin dar muchos detalles de la historia El final de Beast Wars Rising Es el inicio de Beast Wars original Y es así para siempre Este es un bucle De nunca terminar Y es que parece que sin importar Como cambien los acontecimientos En Transformers Beast Wars Siempre Pero siempre El final de esta historia Será el comienzo de Beast Wars Y si esto es el comienzo de Beast Wars Sabemos que entonces Generación 1 También va a suceder Y también puede que eso sea la G1 japonesa Luego va a llegar el futuro Luego llega Beast Wars Luego Beast Wars Rising Luego empieza otra vez Beast Wars normal Luego empieza Generación 1 Y así continuamente Porque es un bucle Del cual No se puede Cerrar Y por último Y como uno de los datos Más perturbadores Para mucha gente Que le gustan las películas Es que Age of Extinction Transformers 4 La era de la extinción Está basado En Kiss Players ¿Saben lo que es Kiss Players Una de las partes más oscuras De la toda la franquicia Transformers Y que es un error Que no tuvo que haber existido Pero ahí está Existe Y aunque no lo crean Age of Extinction Comparte muchos elementos De Kiss Players Como por ejemplo La resurrección De Optimus Prime A base De un humano La prohibición Y caza de los Transformers En la tierra Y que el gobierno De la tierra Está creando Transformers Con los materiales De Transformers muertos Y la verdad Es que Resulta bastante raro Que una película Tan grande como Transformers 4 Comparta detalles De Kiss Players Y que no es una idea Original de los guionistas Siendo esta Una de las peores cosas De toda la franquicia De Transformers Pero es que parece Que si existen Intentos Donde Hasbro Y Takara Quisieron revivir Kiss Players De una u otra forma Y se dice por ahí Que Kiss Players Y Echo Extinction Es la última conexión Que tenemos Hasta el momento Y que posiblemente Ya en un futuro Jamás vayamos a ver Algo relacionado A Kiss Players Pero Echo Extinction Si fue un intento Un tanto Desesperado De al menos Conectar la historia Oficial que tenía Kiss Players Con Transformers Pero bueno Sabemos al final Que no es tan así Pero Sus intenciones Estuvieron ahí Y pues sin más gente Este sería entonces Todo el iceberg De Golden Age Que hice yo Con todos los miembros De esta página Bueno no con todos Pero con la mayoría Hablándoles de muchas cosas De Transformers Que ustedes desconocían Y que para muchos Realmente son cosas Perturbadores Otras interesantes Pero en fin Este sería el especial Halloween Que yo quería traerles A todos ustedes De verdad Y ahora Quiero que ustedes En los comentarios Me mencionen Cuáles de estos datos Les parece más perturbador Cuáles parece más interesante Y también Ustedes pensaban De que realmente Transformers Porque ustedes Saben que hay muchos Icebergs Que son solamente Teorías de los fans Pero Se puede decir Que el 85% De las cosas Que les mencioné En este iceberg Son oficiales Son canon Existen de verdad Y no son teorías De los fans Como el 85% Así que Quiero que ustedes Me digan De verdad pensaban Que Transformers Tenía tantas cosas Turbias Como las que acaban De ver Y esto no es nada Si este video Llega a ser muy exitoso A pesar de que ya Pasamos el mes De Halloween Les voy a traer Una segunda parte En un futuro Hablando de cosas Aún más turbias Aunque claro Puede ser que Algunas que otras Cosas que vayamos Para la segunda parte Vayan a ser más que nada Pues Lo que vienen siendo Teorías Pero aún así Existen muchas cosas Turbias de Transformers Que son oficiales Si ustedes no conocen Así que si quieren saber más Esperen una segunda parte Si este video Es altamente apoyado La música que acabas De escuchar en este video Es gracias a Repulsive Que lo puedes encontrar En YouTube Su canal está En la descripción Que también Este canal Hace la música Incluso para algunos Videos de Dross Que mucha gente Conocerá Cuáles son esas canciones En específico Así que Les recomiendo Que vayan a ver A su canal Y escuchar sus canciones Que la verdad Son bastante buenas Y dan ese ambiente Tétrico Que busqué Para este video Y que también Otros canales También lo hacen Así que vayan Síganlo Recuerden Repulse En YouTube Recuerden que también Tienen que ir a visitar La página de Golden Age Y seguirlos Tanto en Facebook Como en Twitter Ya que Pues la verdad Fue divertido Haber hecho usted Iceberg Y ellos son una buena página Que tiene muy buen contenido A la cual les recomiendo Que vayan a seguir Y sin más Nos vemos en el próximo video Que pasen un buen día Tarde o noche Y recuerden Hasta que todos Se hayan ido Y ya que también Que pasen un buen día Y ya que también